Buenos días, mi gente, o buenas tardes, ¿No? Sería ya buenas tardes, buenas tardes, buenos días en la costa del Pacífico, buenas tardes para la costa del este, ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos, solo entré a Facebook para saludarlos, para conversar con ustedes, así brevemente, hoy es viernes, viernes, no, no, perdón, sábado, sábado veinticuatro de junio, hoy es sábado veinticuatro de junio del año dos mil veintitrés, mi gente, ¿Cómo están ustedes? Hoy es fin de semana, un fin de semana con mucha humedad y con mucha lluvia en la costa del este, amaneció lloviendo el día de hoy y parece que va, se va a extender hasta el día de mañana, se ha detenido un momento a esta hora de la tarde, pero ha estado, ha estado viviendo desde anoche, ¿Cómo están? De verdad, gusto saludarlos a todos ustedes, estoy con esta medalla, obviamente, porque mañana es la gran semifinal de nuestro campeonato, así que obviamente por eso yo estoy así como que ya con esta medalla, ¿Quiénes van a ser los afortunados en llegar a la final y a la gran final? ¿Quiénes serán los doce finalistas? ¿Quién se llevará el tercer lugar de este campeonato? Lo vamos a saber, al menos, no este domingo, pero el próximo domingo nueve de julio. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes vayan a ver este video, bueno, yo sé que muchos todavía están trabajando, no he estado tan haciendo tantos en vivo durante a esta hora, porque normalmente estamos trabajando, hoy teníamos que trabajar en una galería, pero debido al agua cero no se pudo, porque amaneció con mucha lluvia en la costa del este de los Estados Unidos, lo cual pues es muy bueno, es muy bueno porque hemos tenido una, nada menos y nada más que una, una semana, bueno, no una semana, un mes muy seco en la costa del este, así que estaba haciendo mucha falta que lloviera. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenos días, hoy es sábado, dicen que las aguas amanecieron tranquilas hoy, ¿será verdad? Siempre han estado tranquilas en Nueva York, siempre, mañana tenemos la gran semifinal en horas de la tarde, espero que la lluvia se calme, si está una lluvia leve como esta, obviamente tendremos que hacer, algunos me están enviando cámaras, les agradezco, hoy no voy a recibir cámaras en este en vivo, mi gente, solo entré para saludarlos, para decirles a todos ustedes de que vienen las elecciones, estoy trabajando en dos videos, creo que uno, si no me equivoco, uno sale publicado el día de hoy por la tarde, relacionado a política y también estoy haciendo uno de farándula, pero el de política debe estrenarse el día de hoy, así que por favor le pido que los compartan esos videos que tienen relación con política, a Janel Romeo dice, saludos a Aurelio aquí, al 100 en Pensilvania, saludos mi amigo, gracias, estoy con esta medallita de la buena suerte, porque mañana es la gran semifinal, el fraude es mañana, sí, mañana es el fraude en Guatemala, ¿no? Cómo engañan a nuestra población, los partidos se aprovechan de la ignorancia, se aprovechan de la humildad, se aprovechan también de la pobreza de nuestra gente, los candidatos ofreciendo hasta cuatro mil quinientos quetzales a nuestra gente, literalmente por voto, eso quiere decir entonces que no crea que le van a dar los cuatro mil quetzales de un solo la gente, simplemente le van a le van a dar esos cuatro mil quinientos en los próximos cuatro años, o sea, y se lo van a dar cuando ellos quieran, el desembolso llaman ellos, ¿verdad? Qué tristeza lo que estamos viendo en nuestro país, la verdad, alguien dice por ahí de que los guatemaltecos se están riendo, ¿por dónde está mi perro? Por aquí está mi perrito. Algunos están diciendo, burlándose de lo que le pasó al submarino, ¿verdad? Diciendo que cómo fue que se fueron a meter a ese submarino, estos hombres tan ricos, tan millonarios, ¿verdad? Pero Guatemala también mañana puede quedar en el en el hundimiento debido a la falta de información, de educación, de nuestro pueblo, las élites hacen de las suyas porque se aprovechan de que estamos condenados, la Guatemala profunda está condenada a vivir en la pobreza y en la ignorancia en nuestro país, y esa es una realidad que no se puede negar. Triste realidad de mi Guatemala, dice Adolfo, y es que es una realidad de la Guatemala profunda. Desafortunadamente, la educación, cuando no hay educación, la gente vende su voto por menos de cuatro mil quinientos quetzales, es decir, se venden porque la verdad nuestra población está condenada a vivir en la pobreza, a vivir en la miseria, y a raíz de ello, pues muchos de nosotros viajamos a los Estados Unidos. Así que voten nulo, yo todavía sigo diciéndole a la gente que vayan y voten nulo en las elecciones del día de mañana, que pongan su mano en la conciencia, que consideren definitivamente que mañana es un día histórico para nuestro país. Hay cosas que no le han robado al pueblo de Guatemala, hay todavía muchas cosas que no le robaron a Pineda, de eso va a tratar nuestro video que se va a estrenar esta noche, que no le han robado a Pineda sobre esto y mucho más, estaremos hablando en un video editado esta noche, mi gente, hoy sábado veinticuatro de junio del año dos mil veintitrés, elecciones generales, mi amigo, me está enviando invitación a cámara, desafortunadamente no voy a poderla recibir, porque me encuentro con una forma diferente, yo creo que ustedes me están viendo de esta forma el celular en este vivo, ¿cierto? No están viéndolo así, sino así, ¿es correcto? Corríganme de qué forma están viendo en este en vivo. Voy a intentar recibirlo, pero creo que no voy a poder recibir, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos recibir, pero creo que se va a poder debido a la forma como eso transmitiendo este este live, en este sábado veinticuatro de junio del año dos mil veintitrés. Así que gente, feliz sábado, ¿cómo le están pasando ustedes? Cuéntenme, ¿están trabajando? ¿Están en casa? ¿Dónde se encuentra? Yo me encuentro en casa, como ustedes ven, aquí justo está mi perrito detrás de mí, le estoy dedicando el día, porque mañana es el día de la semifinal, estoy en casa ordenando algunas cosas, estoy editando un video que va a salir esta noche. Desafortunadamente no puedo agregar a la persona que se puede agregar, yo estoy agregando ahí. Mis paisanos se alegran cuando les regalan una bolsita de vibres sin saber que eso hay que pagarlo al triple. Es que esos precios, esas bolsitas son sobrevaloradas, pongámosle que tenga el precio de 100 quetzales, me parece que al gobierno le cuesta 500 quetzales porque alguien tiene que quedarse con una súper ganancia. Así es como funciona la política de nuestro país. Mañana es día de elecciones generales, es día de que nuestra gente vaya a votar, pero a votar nulo, no voten por nadie. No pudo, no pude, alguien me estaba enviando la cámara, lo aprobé, pero debido a la forma como estoy transmitiendo en esta hora, voto nulo, dicen algunos por ahí. Así que solo quería saludarlos en este día, mi gente, solo quería comentarles de que esta noche estén en la expectativa, ya que voy a estar esta tarde, creo, esta tarde, hora del Pacífico, obviamente, noche, hora del este. Es un video relacionado a política, así que no se lo pierdan, va a ser breve, va a ser conciso, va a ser editado para que ustedes lo puedan disfrutar y quería pues tomar este tiempo para saludarlos ya que me encuentro en casa tranquilo y relajado. Saludos a Aurelio y bendiciones, dice Stephanie Miguel. Gracias, Stephanie, quien es una fiel seguidora. Le mando muchos saludos hasta Chiquimula, Guatemala, mi tierra natal. Qué honor, qué privilegio, de verdad, por ahí, no sé si logran ver mi perrito, pero mi perrito está justo ahí. No, no, está de este lado. Duque, ¿dónde estás? Por ahí creo que está. Voy a tratar de bajar un poquito la cámara. Logran ver a Duque, no sé si lo logran ver, allá está mi perrito, miren, miren, ahí está mi perrito, la verdad, ahí está el perrito, ahí está Duque, tranquilo, relajado, porque él está disfrutando el día junto conmigo y aquí, pues, mañana es domingo y aunque van a ser unas cuantas horas en la tarde, pues, hoy le estoy dedicando el día. Estamos listos para votar nulo mañana, si se puede, el pueblo manda, dice Edwin Pastor, estoy leyendo sus comentarios en esta hermosa tarde de sábado 24 de junio del año 2023, un día lluvioso en la costa este de los Estados Unidos. Nosotros tenemos en nuestra agenda la gran semifinal mañana a partir de las 3.45 de la tarde en Bar College, ese es el nombre de la universidad, esta es la gorra, es la gorra oficial de la universidad, donde mañana es la gran semifinal, yo esperamos que la lluvia se pueda calmar, de hecho ya se calmó y que mañana tengamos una tarde, si hay lluvia, pero que sea leve, porque no quiero cancelar la actividad por la tarde, estaré lloviendo me parece de las 11 y bueno, estamos ya muy cerca de la actividad como yo para cambiar el horario, que eso puede de alguna manera afectarle también a algunos equipos de la semifinal, perdón, es el Deportivo Chapín, que es un equipo de Guatemala, es de San Luis también, el equipo del Deportivo Chapín se enfrenta al Deportivo San Luis Petén mañana en la semifinal, uno de ellos va a pasar a la final, el perdedor tendrá que jugar por el tercer lugar el próximo domingo 9 de julio, así que y luego va a estar el partido entre Alianza, no es Alianza el que juega primero, Alianza versus Sogris FC, ¿Quién pasa a la gran final? Esa es la gran pregunta, entre Sogris FC versus el Alianza, estos dos partidos van a estar muy buenísimos, los partidos se van a van a tener su tiempo reglamentario, obviamente, si no hay ganador van a haber tiempos extras, tiempos de 10 minutos extra por lado, porque tienen de nuestra agenda, si en el tiempo extra permanece un empate, entonces se van a definir desde el manchón del penal, así es como está nuestra agenda para el día de mañana a las 3.45 pm, el Alianza se enfrenta al Sogris FC, uno de los ganadores para pasar a la gran final, el perdedor deberá disputar el tercer lugar el domingo 9 de julio, mientras que a las 5.45 de la tarde está programado en agenda el encuentro entre el Deportivo Chapín y el Deportivo San Luis Petén, este partido es un duelo de chapines, mañana la semifinal está llena de guatemaltecos, porque me parece que también los señores de la Alianza, la mayoría son guatemaltecos, así que creo que es un, es una semifinal de chapines, vaya que los chapines estamos ya por todos lados, estamos en Nueva York, en las principales ciudades, al menos en la ciudad de Kingston, Nueva York, hay una gran comunidad de latinos, especialmente del norte del país, del Petén, hay mucha comunidad petenera en la ciudad de Kingston, Nueva York, especialmente de San Luis Petén, a quienes les mando un saludo y un abrazo en esta tarde de sábado 24 de junio del año 2023, José Pablo Sosa se va a cancelar mañana, dice José Pablo Sosa, no sé quién le ha dicho él, está preguntando, todavía no, no se ha cancelado, no hay cancelación para mañana, al menos de que caigan rayos, porque no quiero atrasar la agenda de esta semifinal, mañana se va a jugar de todas maneras, me parece que se va a calmar la lluvia, porque está lloviendo el día de hoy, pero no considero que vaya a tardar tanto, vamos a ver cómo siguen los pronósticos, así que me está preguntando José Pablo Sosa, no, no hay cancelación a esta hora, a menos de que la universidad diga de que no se debe jugar, porque el pasto es sintético y se puede jugar bajo la lluvia, la lluvia es una lluvia que está cayendo no tan fuerte, parece que no es una, al menos de que sean lluvias eléctricas, por eso tal vez podría cancelarse, pero por ahora, de hecho a la universidad no le interesa, no le importa si jugamos debajo de la lluvia, es una cuestión de que yo tomaría la decisión de cancelar, no quisiera cancelar, porque entonces nos iríamos hasta el 16 de julio, afectando nuestro calendario y afectando nuestra agenda, yo espero en Dios que mañana no esté lloviendo tanto, si hay una lluvia que sea una lluvia ligera, que se pueda, es mejor a veces debajo de la lluvia que debajo de un gran sol, recuérdense que el pasto pues no es un pasto natural, es sintético, así que por ahora no hay cancelación de ese evento, de hecho más tarde, más tarde voy a hacer un en vivo para hablar del arquero menos vencido y del goleador de este torneo, así que voy a dar ese anuncio oficial más tarde, así que tendremos mucha actividad el día de hoy, aquí están las medallas, las medallas, por eso es que la tenía, la medalla, ¿quién se llevará las medallas del campeón? ¿Quién se coronará campeón en este torneo, en este evento deportivo? Es la gran pregunta, ¿será que va a ser una final entre Deportivo Chapin y el Deportivo y el Sogris FC? ¿O será que va a ser una final entre el San Luis y el Alianza? ¿Qué ustedes piensan si el Alianza versus San Luis Petén? ¿O será que va a ser una final entre el Deportivo Chapin y el Alianza? ¿O entre el Sogris FC y el San Luis o el Deportivo Chapin? Bueno, ¿quiénes son los que van a pasar a la gran final? Estos encuentros del día de mañana por la noche, tarde y noche en Bar College, son encuentros de pronóstico reservado. Recuérdense que los equipos están peleando no solamente por un premio, no solamente por unas medallas, ¿verdad? Aunque las medallas, obviamente, a quién no le gusta tener una medalla de campeón, de segundo lugar, claro que sí. Los cuatro equipos de mañana ya están entre los mejores cuatro y eso creo, yo considero yo, que en este torneo ya es un gran logro para quienes llegaron entre los mejores cuatro de este campeonato. Así que el Sogris FC, el Alianza, el San Luis Petén y el Deportivo Chapin ya son afortunados porque muchos de los otros equipos pelearon mucho por estar en este momento que están ustedes. Ya es un logro, pero ya que se encuentran en esta etapa de la semifinal, pues aprovechen el momento y luchen por llegar y ser campeones de este campeonato. Recuérdense que el campeón recibirá obviamente su copa, que ahí estaba con los estudiantes de la universidad, algunos que me ayudaron a elegir el diseño de la copa, que miren, el tamaño de la copa realmente, o de los trofeos, no es tan importante porque antes, en el pasado había una moda, por así decirte, que los trofeos eran de lo alto, de ocho pies, de lo alto de una persona y entre más grande era el trofeo, era más grande la emoción. Ahora se ha cambiado eso. Al final de cuentas, me he dado cuenta que nosotros teníamos muchos trofeos en las oficinas del campeonato en Kingston y habían tantos que cuando nos mudamos, muchos de ellos se fueron a la basura. Los trofeos se fueron a la basura. Lo que sí le queda a los jugadores es esto, las medallas. Pequeño detalle. Los trofeos, al final de cuentas, se enmojecen, se pierden y uno los deja ahí cuando se muda a otras instalaciones. Así que no es tan importante la gran copa, ¿verdad? Sino que es el simbolismo, el simbolismo de ser campeones, el simbolismo de que usted sea campeón. Además, el campeón en este torneo se llevará 3 mil dólares en efectivo en billetes de a 100. Ya están listos, ya están listos, 3 mil dólares en efectivo. Recibirá el primer lugar, el campeón. El segundo lugar se llevará, obviamente, el primer lugar se llevará su copa y sus 22 medallas para sus 22 jugadores. Y también, en el segundo lugar, su copa y sus medallas para sus jugadores, más 2 mil dólares. 3 mil dólares serán para el primer lugar y 2 mil dólares en efectivo en billetes de a 100 para el segundo lugar. Esos 5 mil dólares se van a estar premiando ahí en la final de este campeonato. Son 5 mil dólares que les pueden servir para algo, para algo, no sé, para una cenita, no sé. Eso ya es independiente lo que los equipos lo utilicen. Así que me parece que la, como dijera yo, el entusiasmo de los equipos es en parte por el honor de ser campeón en la universidad, pero también, obviamente, por ese dinerito que se pueden ganar, que les puede servir de alguna manera a los dueños que han gastado mucho y les puede servir, pues, de un incentivo. No es mucho, pero de un incentivo. Así que están peleando por 3 mil dólares en efectivo. No es mucho, pero les puede servir de algo. El segundo lugar se lleva 2 mil. Así que quienes pasen a la gran final, por lo menos, ya tienen garantizado de que puede ganar 2 mil. ¿Por qué? Pues, ¿qué puede pasar? Alguien va a ganar el encuentro de la final. Entonces, por lo menos 2 mil dólares ya lo tiene garantizado. ¿De qué parte de Guatemala son los de San Luis? Dice, pues, de San Luis Petén, mi amigo. De Petén, Guatemala. No de San Luis Gilotepec en Jutiapa. Esto es de San Luis Petén. Saludos, dice Amelia García. Gracias, Amelia, por estar viendo nuestro en vivo. Rudy Alba también, que es un seguidor fiel. Pronto, las medallas de los seguidores van a ser completamente distintas. En un diseño distinto. Porque algunos seguidores de mis seguidores también quieren medallas. Por ahora yo estoy trabajando en la agenda, la logística de lo que es la gran final. El tercer lugar, los perdedores van a tener que jugar por el tercer lugar. Así que los que pierdan mañana tienen que jugar por el tercer lugar en el próximo domingo, el próximo domingo, debido a que así dejamos un buen récord en la universidad. En otros campeonatos no jugábamos por el tercer lugar, pero en esta ocasión los perdedores, tal como fue en la reunión, se han comprometido a que van a jugar por el tercer lugar. Tienen que entender los equipos, los cuatro equipos, que nosotros estamos tratando de dejar un buen récord en la universidad y jugar por el tercer lugar me parece ético en este campeonato. Me parece ético. Así que mi gente, así es como están las cosas en este campeonato. Ya estamos llegando a la parte final. Comienza otro campeonato. Ya estamos trabajando en la cuestión de logística. Estamos trabajando en la cuestión del calendario, en la cuestión de agenda. Porque Aurelio GT no solamente está en los chismes, dime si dereces de la farándula. Yo no estoy en los negocios de filtrar audios y de filtrar llamadas privadas a la red social. No, yo no estoy en ese business. No estoy en eso porque considero que eso no es ético para mis seguidores. Yo estoy en el negocio de hacer eventos para nuestra comunidad, eventos deportivos en los cuales nuestra gente lo disfruta, se sienten mejor físicamente y también mentalmente, de manera que mis seguidores, quienes tienen páginas en Facebook, no se ponen a hacer dimes y diretes en la plataforma ni tampoco a filtrarle audios de conversaciones privadas con sus amigos porque la gente que me sigue aquí en Nueva York mentalmente están muy saludables, psicológicamente están muy bien porque son gente que está involucrada en el deporte, ya sea en fútbol, ya sea en básquetbol, en cualquiera de las ramas de los deportes. De hecho, estoy considerando quizás para en futuras oportunidades hacer campeonatos de básquetbol para que nuestra gente latina esté bien física, mentalmente, de manera que no estén ahí filtrando conversaciones privadas en las redes sociales, de alguna manera mostrando de que mental y psicológicamente este tipo de personas no se encuentran bien. La gente que me sigue aquí en Nueva York es gente muy deportista, gente muy atlética que practica algún deporte, porque dicen que practicar algún deporte lo lleva a uno a estar física y mentalmente bien. Aquí entonces, el torneo de golf, dice Rudy Alba, el golf es un deporte muy hermoso, muy bonito. Yo recientemente fui a una actividad de golf, la verdad, aunque dicen que el golf es para ricos, fui a un evento de golf y antes no me parecía muy interesante, me parecía muy aburrido, pero el golf es como un... Yo creo que el golf es un deporte como para gente muy ejecutiva, es otra categoría, es otro nivel el golf. El golf es como para compañerismo, es como para los empresarios. ¿Por qué van ellos a jugar golf? Por ejemplo, van ahí muchos empresarios porque es como para entablar conversación, mientras uno está ahí, va conversando, va platicando, en el carrito de golf o caminando, y uno tiene el tiempo para conversar con las personas. El golf es más que todo un deporte para compañerismo, para hablar de negocios, el golf es para eso. Así que sí, he ido a torneos de golf, no son muy buenos para pegarle, ¿verdad? Pero sí, he ido a jugar golf y de hecho quiero ir de nuevo este año porque quiero ir con amigos, me quiero decir... Cuando uno va al golf, como que uno conversa con los compañeros, es para crear compañerismo. El fútbol, pues es un deporte más de choque, ¿no? De roce, como se dice. Pues los jugadores no están, no tienen tiempo en la cancha de estar conversando así como de, oye, ¿cómo te va? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Pues los jugadores no tienen ese tiempo porque es de roce. En el golf sí se puede hacer, uno hasta habla con los contrincantes, con sus compañeros, porque es un deporte más suave. Más, yo diría que el golf es un deporte para ejecutivos, es un deporte más de clase, honestamente lo es, para empresarios. Para muchos empresarios como emprendedores, influencers. Artistas del medio, algo así como para Aurelio. De hecho, voy a organizar quizás algo de golf. Voy a invitar a todos los del mundo artístico, ¿verdad? Al mundo artístico. Al de Chicago no lo vamos a invitar, obviamente, ¿verdad? Porque este nos viene a filtrar las conversaciones a Nueva York. Vamos a invitar a otros influencers, cantantes. Sí, me están dando buena idea, muy buena idea. Sería bueno organizar algo de golf con amigos cantantes de aquí del área, para que vayamos a tener un buen momento en el golf. Es un deporte de mucha concentración y hacer muchas amistades y platicar de muchas cosas. Correctamente, es un deporte para hacer compañerismo en el golf. Distinto a lo que es el fútbol. Nosotros los latinos somos más apasionados por el mundo del fútbol. Cuando yo fui al golf, dije, yo no, de seguro esto va a ser muy aburrido. Y sabe que pasamos ocho horas ahí y no sentimos el tiempo. Porque hicimos la primera vuelta, como se dice, y luego la segunda, y luego nos fuimos a comer. Pasamos ahí tarde. Fue un buen ambiente. Obviamente no estaba entre latinos, porque los latinos no somos mucho del golf, la verdad. Deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar. La verdad que yo invito, cuando usted quiera ir a un campo de golf, vaya, la verdad que la va a pasar muy bien. Se va a divertir, es un poquito caro, sí, desembolse la billetera, porque ir a pasar un día en un campo de golf jugándolo es un poquito caro. Sobre todo que hay que pagar la entrada, lo que es la cancha. Luego, pues, si usted no tiene su bolsa para lo que es el golf, solo eso, creo que vale como 600 dólares. Más, obviamente hay que rentar el carrito, al menos de que usted quiera caminar. Pero generalmente si uno va a un campo de golf, vaya en un carrito, lo renta, ¿verdad? Y la renta, pues, sale un poquito cariñoso, de hecho, pero vale la pena, vale la pena. La va a pasar muy bien, va a poder dialogar con sus amigos, va a poder disfrutar el día. Como le dije, el golf es como un deporte para crear compañerismo. Las grandes empresas generalmente llevan a sus empleados a jugar golf para que platiquen, para que hablen de las peleas que tuvieron, etc. Todo eso, ¿no? El fútbol es distinto, es completamente diferente. Mi gente, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes. Entonces, esperen nuestro live más, digo, no va a ser un live, va a ser un live más noche para hablar de fútbol, para hablar del goleador y del arquero menos vencido de nuestro campeonato. Y también voy a estar haciendo un video que va a estrenarse más noche. Hablaré de un video de temas de política. No sé si me va a dar tiempo para también poner el video de Farándula. Recuérdense de que Rancherito también acaba de tener allí en su plataforma la canción, el cover este, Un pez sin agua. Todavía no he reaccionado, no he reaccionado todavía. Por ahí me estoy viendo yo. Me estoy viendo yo mismo, miren. En ese teléfono que está roto, que lo utilizo para saber cómo está mi audio. Así que mi gente, muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Estaré haciendo un video sobre política esta noche. Va a estrenarse aquí en mi página de Aurelio Geté. ¿Les parece a ustedes que hablemos un poquito? Porque Guatemala mañana tiene un día histórico. Es el día de las elecciones generales. Aquí donde yo trabajo se paga dependiendo de la hora de entrada. Esta es de 200 dólares, dice Rudy Alves. Sí, más o menos es el precio que ronda. Que no es algo barato, pero se pasa muy bien, ¿no? Se pasa muy bien. Así que mi gente, mañana en la semifinal por ahora no hay cancelación. A no ser de que veamos de que el aguacero sea realmente torrencial. Es una cancha sintética. Me parece que peor es que esté muy caliente el sol. Así que yo no quisiera cancelar la semifinal de mañana debido a que nos afectaría nuestra agenda. Yo quiero terminar este campeonato el 9 de julio. El 9 de julio debe terminar el campeonato. De hecho ya lo hubiésemos terminado, pero cancelamos tres fechas en abril por cuestiones de lluvia. Y ahora estoy un poco arrepentido de haber cancelado esas fechas porque ya hubiésemos terminado este campeonato. Y así poder haber tenido tres campeonatos. Creo que todavía podemos sacar tres campeonatos si nos apresuramos. Creo que aún todavía tengo la posibilidad en Bar College de terminar en diciembre. Si quisiéramos, aunque ya se pone muy frío, ¿verdad? Pero espero de que el siguiente termine por ahí a finales de octubre. Lo haríamos muy bien. Y luego ya irnos a descansar cada quien a su casa. O si es que vamos a hacer torneos indoor, etc. Me parece que vamos bien hasta el día de hoy. Estamos bien con nuestra agenda y con nuestro calendario. Recuerde que la mayoría de universidades en Estados Unidos se encuentran de vacaciones. Ya salieron los chavos de la escuela, ya hubieron graduaciones. Ellos regresan hasta en septiembre. Así que literalmente estamos solos en nuestros eventos ahí. ¿Por qué solamente la seguridad de la universidad que tiene seguridad privada son los que se encuentran? Pero este domingo pasado hasta la seguridad, creo que habían tomado vacaciones. Me escribieron y me dijeron que estaba yo solo, literalmente con la gente latina ahí en ese gran lugar. Así que nos han dado esa confianza. Confianza que obviamente nosotros no vamos a defraudar. La confianza que nos han dado las autoridades universitarias para utilizar su hermoso y lujoso complejo deportivo. Porque el complejo deportivo de Bar College es uno de los mejores. Está al nivel del complejo deportivo de Mary's College, donde estaré el próximo miércoles. Escuche bien mi gente, les voy a comentar de que el miércoles, estoy tratando de ver aquí. Sí, el miércoles 28, el miércoles 28 de junio estaré en la universidad Mary's College para transmitir para la frecuencia 14.90 am y 90 y qué? Creo que es 80 o 90 y déjeme ver cuál es la frecuencia, ya que no me recuerdo muy bien de la frecuencia. Estoy tratando mi gente de encontrar la frecuencia de la estación. Vamos a ver, estaré este miércoles 28 de junio, estaré trabajando. Sí, porque me van a pagar, o sea que no es de gratis que voy a ir. Ya pasó ese tiempo donde yo iba a los eventos gratis, por eso mucha gente ahora me dice, Áurelio, ¿por qué no te hemos visto en un momento? El detalle es que yo trabajo mucho y a veces digo, yo vivo en el norte de Nueva York, para ir a un evento donde yo tenga que gastar de mi bolsa y todo lo... Además yo tengo cosas que hacer. Entonces, a menos de que el evento sea bueno, pues obviamente voy. Pero miren, este evento, además a veces me invitan a eventos de fútbol y yo también hago fútbol. Entonces yo digo, voy a ver fútbol, estoy un poco como aburrido. A ver, uno se aburre también de lo mismo, ¿no? Si yo organizo fútbol los domingos y me invitan a un evento de fútbol, yo quiero un evento de golf, un evento de boxeo, algo que sea diferente, ¿no? Algo que cambie con eso. Voy a estar trabajando este miércoles y también en la otra semana, son varias. Esa es la frecuencia para la 1490 AM y para la frecuencia 107.9 FM, que transmite para toda la región. Estaré, para quienes no escuchen, a través de la frecuencia yo les voy a poner el link a través de Radio Kingston, que también lo estarán transmitiendo en directo para Facebook Live. O sea que no solamente es radio, sino que ustedes van a ver la imagen de lo que está pasando en la cancha. Sé que es una narración para imágenes, para radio y televisión, porque la radio tiene su canal, por así decirlo, ahí en Facebook Live. Así que mi gente, este miércoles, todavía no sé la hora, déjeme ver, fíjense que me mandaron esa información, pero todavía no la he leído muy bien. Creo que va a ser a las 6 de la tarde, 7 de la noche, algo así, hora de Nueva York. Este miércoles, yo les confirmo la hora, estaré ahí. Además de que también tengo la posibilidad de viajar a otros estados. Voy a analizarlo, voy a pensarlo, todavía no he respondido de manera oficial si voy a ir a los otros estados, pero si no, al menos estos dos es garantía de que voy a estar este miércoles 28 de junio a través de la frecuencia 1490 AM y 107, vamos a ver cuál es la frecuencia, 107.9 FM para el condado de Ulster y para el condado de Dachess. Y si usted lo quiere escuchar online, lo puede escuchar a través de Radio Kingston.org Radio Kingston.org Radio Kingston.org Es la online, usted puede escucharlo por ahí o también estaremos disponibles a través de Facebook Live desde el estadio de la Universidad Mary's College. Es una universidad católica privada que se encuentra en la ciudad de Fox News. Esa es la sede del Kingston Stockade, un equipo de fútbol semiprofesional. La verdad que me gusta cuando vamos ahí porque tienen todo un equipo de producción. Realmente solamente llego a hacer los comentarios, a hacer los análisis. Todo muy bien hecho, todo muy organizado. Así que vamos a estar en directo desde Mary's College este próximo miércoles por la noche. Así que para mí será un privilegio estar como la tercera vez. Siempre me invitan, la verdad. Les agradezco porque me den esta oportunidad. Correcto, que hable de su amigo ranchero. Según él no está apoyando, por el contrario, le está... Vamos a ver quién está aquí hablando. Voy a responderle porque la gente siempre sigue con este tema, ¿no? El viejón mostró todas las pruebas. Pile de Dispulo, por lo menos, y no estés solapando ranchero. Mira a mi amigo Evelio Ramartínez. Cada quien tiene diferentes opiniones sobre el tema. El tema de ellos es un tema personal. Un tema personal entre el señor este de Chicago, el Llorón 500 o 380 o 350, no sé qué será ahora. Y nuestro paisano en Guatemala, ese es un asunto entre ellos, ¿verdad? Yo ya expliqué anoche los motivos y las razones. Considero que las cuestiones privadas no deben llevarse al índole público. No hay ninguna excusa para exponer conversaciones de tipo privado en las redes sociales. Y me mantengo ahí por ética profesional. Yo no haría eso, de filtrar conversaciones de personas aquí en la plataforma digital. No voy por esa línea ni por esa dirección. No me considero llegar a esos extremos. Me parece que es algo muy ridículo y muy triste, la verdad. Correcto, dice que hable de su amigo ranchero según lo está apoyando, pero al contrario lo está induciendo. Mira mi amigo, yo no induzco a nadie. Yo no induzco a nadie, mi amigo. Cada quien es responsable de sus hechos y cada quien responde por sus acciones. Yo respondo por mis acciones en Nueva York. Respondo por mis videos, por mis reacciones que tengo en Estados Unidos. Por eso sí puedo responder. Yo no puedo responder por terceras personas. Yo doy opiniones sobre hechos que están en las plataformas digitales. Y considero que el publicar conversaciones privadas o temas de la vida privada, eso es, para mí eso no es ético. Es completamente antiético. Si alguien lo quiere hacer, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera en su página y en su plataforma, se lo respeto. Pero eso no significa que está bien. No me parece que es correcto publicar, si yo estuviera en este teléfono, habrá conversaciones privadas y hacerlas públicas. Me parece que es una cobardía para un creador de contenidos hacer eso con tal de ganar fama o de ganar seguidores. En todo caso, yo había sido contundente diciendo que los videos que he realizado, el primer video que hice, hablé de temas relacionados a mi país. A mi país. Cuando alguien habla mal de mi país, habla mal de mis paisanos o de mi país, como guatemalteco, considero que es mi deber y es mi derecho responder a esos dichos para defender a mi patria Guatemala. Lo he dicho claramente. Yo no creo que sea justo que extranjeros pisoteen todavía el nombre de nuestra Guatemala y pisoteen el nombre de nuestra bandera. Los problemas privados deben arreglarse de esa manera y de esa forma según la ley. No está bien que uno filtre conversaciones privadas a las plataformas digitales con tal de ganar fama y de ganar un poquito de dinero. Creo que hay que tener un poquito de dignidad en ese aspecto. Y al respecto, mi amigo Johnny Alvarado, que me está tirando una indirecta por ahí. Yo no estoy induciendo a nadie, mi amigo. Yo no estoy induciendo a nada. Yo soy responsable por mis hechos y por mis acciones. Por ejemplo, si tú me sigues a mí, Giovanni Alvarado, en ese caso, si tú haces algo, tú eres responsable de lo que tú haces. Yo estoy responsable de lo que yo hago, como Aurelio Geté en Estados Unidos. Por eso sí puedo responder. Por lo que yo no haga, no puedo responder. Siga pidiendo dinero y no cumplir lo prometido. Dile a Leo que aprenda a ser formal, que no engañe a sus seguidores. Dice Giovanni Alvarado. Mi amigo, aquí en este caso, es lo último que voy a decirte. Es que el señor este de Chicago creo que evidenció a través de esa conversación que en parte él es responsable. En parte, este señor es responsable. Él está pidiendo publicidad. Él está hambriento, sediento por seguidores. Y entonces está pidiendo que le hagan una promoción desde Estados Unidos a Guatemala. Es un poco irónico que si yo estoy en Estados Unidos, envío el dinero a Guatemala, digamos que fuera prestado. ¿Cómo me va a pagar alguien estando en Guatemala? O sea, es un país distinto al nuestro. O sea, estamos hablando de países y economías completamente diferentes. El caso me parece que fue una exageración de este señor de Chicago con tal de ganar fama y popularidad. Están dispuestos a hacer lo que sea, hasta vender su alma al diablo, si es posible, con tal de ganar fama y popularidad. No se vale difamar a alguien. Sea cierto o sea mentira, Aurelio GT no publica conversaciones privadas en la plataforma digital. Considero que no es ético, considero que no es moral, considero que viola la privacidad de terceros y considero que también hieren la sensibilidad de familias enteras. Por tanto, sea que sea cierto o sea mentira, yo me mantengo en mi posición de que es antiético filtrar conversaciones privadas para un asunto de publicidad, de fama o lo que sea. Ese es mi punto de vista y me voy a mantener ahí. Así le contestó a Giovanni Alvarado. Bueno, gracias Rodrigo GT, Carmen Sánchez, a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado. Alguien me estaba escribiendo también por aquí. Oye, ¿y tú tienes ética? Más bien es lo que te conviene a ti, dice Trinidad González. No es lo que me conviene. O sea, yo no gano. Yo no gano dinero de apoyar a uno o al otro. Me estoy explicando. Además, yo no soy artista, solo doy opiniones en las redes sociales. Entonces, yo estoy opinando lo que pienso, ¿verdad? Es como dice el Llorón 500 allá en Chicago. Es la verdad. Sí, es la verdad de él. La verdad de él, que eso es relativo. Es la verdad de Villegón, ¿verdad? Yo considero como guatemalteco de que yo no voy a estar detrás de un extranjero que... Yo prefiero apoyar a mi paisano. Prefiero apoyar a mi paisano en este caso porque considero que se llegó a los extremos de hacer público una conversación privada. Ese es mi punto y no me voy a salir de ahí. Sí, yo prefiero apoyar a mis paisanos. Oye, ¿tú tienes ética? Dice, bueno, me está preguntando. Pídale disculpas. Yo pedirle disculpas. ¿Por qué tengo que pedirle disculpas? Ni que fuera el gobernador del estado de Illinois para yo irle y pedir y rendirle pleitesía. Yo no le tengo que ofrecer disculpas o pedir disculpas como quiera decirse al señor que se refería a toda Guatemala y él solo habló de unos seguidores que no entienden. Mi amigo, yo creo que tú no vistes el en vivo, el en vivo que estaba él haciendo. Ya fui claro y no quiero hablar más de este tema, mi amigo. Él habló de que aguantó hambre en Guatemala. Habló de que de alguna manera lo trataron mal porque no lo dijo explícitamente. Implícitamente eso se entendió. También dijo de que comió cucarachas en un hotel que está en Guatemala, obviamente. A eso me referí, mi amigo. Así que yo no tengo por qué ofrecerle disculpas a nadie porque yo, pues, igual que él, dice lo que él piensa en sus redes sociales. Él puede hacer lo que sea. Lo cierto es que él fue a Guatemala a buscar seguidores y muchos guatemaltecos, obviamente, que los que comenzaron a seguir. Esa es una realidad porque los guatemaltecos para muchas plataformas ya les servimos como un mercado. Nos buscan como un mercado. Para las grandes empresas también así lo somos. Y por eso me parece que los guatemaltecos debemos acomenzar la vida de una manera diferente, mi amigo. Yo no tengo que ofrecerle disculpas a nadie. No he hecho. Si tú vas, yo, Vario Alvarado, pues, me imagino que eres el embajador o el mensajero de Villegón, pues, ve y dile tú eso. Yo no voy a ofrecerle disculpas a nadie, ni que él fuera el gobernador del estado de Illinois. Yo no le ofrezco disculpas a nadie. Menos si es político. Vamos a ver. Creo que tienes que ser un neutral. El Villegón lo hizo porque nunca le cumplió. No tiene palabra de hombre, dice. Mi amigo, expliqué también ya eso, de que en estos tiempos esas cuestiones deben de ser por medio de contratos. Ayer expliqué eso claramente. Deben de ser por medio de contratos. Estamos hablando de un spot publicitario o spot, como quieran decirle. Entonces, yo ya dije, ya dije mi punto de vista. Yo no tengo que ser un neutral. Simplemente estoy diciendo mi punto de vista. Estoy hablando, estoy explicando, estoy dando mis puntos de vista. Los negocios de ellos, eso es aparte, que se lo arreglen ellos, ¿verdad? Pero me parece que Villegón fue lejos al filtrar esa conversación. Él mismo evidenció de que era Villegón el que estaba detrás, 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 buscando seguidores. Dice que ya no le interesan los 500, pero entonces, ¿por qué filtró? Ya la gente en Estados Unidos le había dicho que le iba a pagar eso. Así que ya no quiero hablar de este tema, mi amigo. Ya no te quiero. Es más, yo creo que Villegón personalmente no debe ir a Guatemala. No debería ir a Guatemala. Yo si fuera, Villegón no iría. Si yo hablara mal de México, no iría a México, por ejemplo. No iría mal, ¿verdad? Pero me parece que Villegón se pasó de lanza, honestamente. Se pasó de lanza con este comentario que hizo. Muy bien dicho, Aurelio, dice Lupe Esquinas. Es cierto, es que muchos guatemaltecos que todavía viven, como que no se dan cuenta, ¿no? ¿A qué fue Villegón a Guatemala? Pues a buscar seguidores. ¿A qué fue? Porque literalmente a él no le importa la amistad con Rancherito. No le importa la amistad con los Gladys. Lo que literalmente es que ve la oportunidad de ganar seguidores en Guatemala. Sencillamente a eso es lo que va. Vernos aprovecha esa oportunidad. Es un aprovechado de eso, ¿no? De que va a Guatemala y hace eso. Yo creo que ese es un tema cerrado, la verdad. Lo vuelvo y lo recalco. No está bien publicar conversaciones privadas. Ni las mujeres hacen eso. Yo no he visto a las mujeres cuando están enojadas con su esposo de que publican. Mi marido me dijo esto. Ni las mujeres hacen eso en las redes sociales. No es de Guatemala, es solo de tu ranchero, dice Johnny Alvarado. Mira, mi amigo, si tú lo ves de esa manera, porque no vistes el en vivo que ellos borraron, deberías ver todas las seis horas del en vivo que ellos hicieron, donde sí se refirieron a Guatemala, a nuestro país. Ahora vienen con eso de que, oh, no, no, solamente era solo, no, 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 señores, no confundamos las cosas. Quienes vieron ese en vivo saben de lo que estoy hablando. Así que si tú no vistes ese en vivo, Giovanni Alvarado, ojalá que lo recuperen por ahí, porque lo borraron de la plataforma, y veamos todo el en vivo para que entendamos lo que se dijo ahí. Giovanni Alvarado. Usted es necio en generalizar que habló de Guatemala, pero bueno, dice un verso bíblico, hay que dejar el envío en su camino. El envío, ay, 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 hasta cristiano me salió ahora, ave María purísima, el panchito ahora hasta textos bíblicos me está dando. O sea que yo soy un necio al hablar, bueno, si tú quieres verlo así, velo así, vete con Villegón allá, te bendigo que te vayas allá para Chicago, ¿oíste? Pero yo no puedo hablar mal de mi país, ni tampoco defender a alguien que haya denigrado a mi país, no puedo, lo siento, porque eso es ir en contra de mis principios, y cada quien tiene una opinión, y esa es mi opinión, yo no puedo apoyar a alguien que denigra o que habla mal de mi país, en ningún momento, no lo voy a hacer, esa es mi, y tampoco tengo por qué pedirle disculpas a nadie, no ofendí a nadie. Giovanni Alvarado dice que está muy enojado. El Villegón ya es un viejo que quiere regresar a ser un niño sin sentido, dice, dice Abel por ahí. No, ¿sabe qué? Algo que también ha cometido nuestro colega, porque él hace también contenidos en la red, es que incluso habla de las cuestiones físicas de las personas, se burla de las personas, incluyéndome a mí, ¿verdad? De aspectos físicos, etcétera, y eso no está bien, eso no está bien hacerlo en la red social, ¿verdad? Eso no está bien, vivir de la red, contenigrar a las personas y hablar de esos aspectos físicos, pues me parece que es una cobardía hacerlo. Aurelio entra en razón, debe ser neutral, porque no mencionan lo de la amenaza de muerte. Pues yo no vi una amenaza de muerte, porque ahí solo se mostraron mensajes que no nos estaban borrados, de alguna manera, ¿verdad? Si eso considera así, pues entonces ese es un problema entre Villegón y entre Selvin, yo no tengo nada que ver ahí, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Los negocios fueron hechos por dos personas, y cuando es por dos personas, deben arreglarse con dos personas. No sacar esto a la luz pública, no sacar esto a la luz pública. Si yo tengo un problema con alguien, en Guatemala le hablo por teléfono, nos conversamos, ¿verdad? Y si no me responde, pues yo no voy, dejo de rogarlo, dejo de rogarlo. Uno hay que tener un poco de orgullo también, pero me parece que aquí Villegón, no sé, se miraba como que estaba detrás rogándole. Como dijo alguien por ahí, yo no estoy para rogar a nadie, más bien estoy para que me rueguen, eso es tener dignidad. Es decir, cómo se veía muy bien de qué era Villegón el que estaba detrás. O sea, al menos en las evidencias que presentó eso se veía. ¿Cuándo haces mi video? ¿Cuándo? Bueno, que nos muestre a través de esos contenidos para que gane a su público. Esa es la forma correcta de hacerlo, a través de la calidad de esos contenidos. Yo no tengo que entrar o no en razón, simplemente estoy exponiendo que no me parece que fue la forma correcta que lo hizo Villegón, que tuvo que haber esperado un par de meses, que al menos un año, o sea, no se ha terminado el año, ¿verdad? Esperar, esperar. ¿Qué tal si en su momento Selvin iba a llegar a Estados Unidos, verdad? A lo mejor iba a venir por acá, a lo mejor y entonces iban a arreglar las cosas. Espérense, todo tiene su tiempo. Me parece que la forma como se hizo no es la forma correcta. Y eso es lo que yo estoy defendiendo. Y lo que él dijo también de Guatemala. Lo vuelvo y lo recalco. No tengo por qué entrar en razón. No tengo por qué pedirle disculpas porque yo no he defendido a nadie. No he defendido a nadie. Este es mi punto de vista. Con todo respeto al señor Rafael del Río, que antes también defendía tanto a Rancherito. En su momento el señor Rafael del Río dijo que cuando yo le pregunté ¿Cómo se siente usted de que el Rancherito haya cantado una canción en el dueto con Villón? Dijo que extraordinario, que se sentía magnífico. Y ahora viene y dice lo contrario. Así que señor del Río, así que póngase en la línea, en la línea, defina en qué línea de pensamiento va a estar. Ahora, ya están los ofensivos por ahí, ¿verdad? Estás mal mentir y no tener palabra de hombre, dice Trini. O sea que ahora resulta que yo estoy mintiendo. ¿Sobre qué, mi gente? ¿Sobre qué le estoy mintiendo a ustedes? Pues ya vieron ustedes las seis horas del en vivo que borró Villón. No, ¿verdad? No, no vieron ese en vivo, ¿verdad? Esta fue la raíz de todo esto. Ese en vivo que se hizo que lo borraron. Yo estoy tratando de que algunos colegas lo recuperen. Así que yo creo que hay que presentar eso que se dijo en ese en vivo. Entonces la gente tendrá que entrar, pero ya no es necesario. No es necesario hacerlo. Yo estoy ocupado con el fútbol ahorita. La palabra vale más que todo, dice Trinidad González. Yo considero que en términos legales, no. En términos legales, es como que usted vaya a la corte y acuse a alguien de algo, solo de palabra, ¿verdad? Sería su palabra contra la de su oponente, de su rival, por así decirlo, ¿no? Es decir, es la palabra de uno contra la otra, ¿no? Porque si bien hubieron revelaciones de todo lo que se dijo ahí, al final de cuentas, aquí hay algo. Se viola un principio de integridad, porque no está bien revelar conversaciones privadas de las personas. O sea, como objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Eran los 500? Si era el objetivo, ya gente había prometido que lo pagó. Ah, no, es tu palabra. Porque no, no, señor. O sea, hay que responsabilizar. Vigón dijo que fue a Guatemala, que aguantó hambre, que allá se aguantó hambre, que no le dieron de comer, que comió cucarachas en Guatemala. Y entonces, a raíz de eso, en el video, yo hice un video con ese título, ¿verdad? Ahora dice que yo le eché a toda la gente, ni que yo fuera el presidente de la república. Ni que yo fuera el presidente de la república. Dice, tu palabra es la que vale, dice Tina González. En algunos casos, en términos legales, son los contratos, mi amiga. Son los contratos. Yo he tenido contratos aquí, de eventos, y son los contratos, no lo que ellos me digan, ni lo que yo diga, sino lo que está estipulado en los contratos. Más valen los contratos que la palabra. Te tapó la boca y ya, dice Tríguez. Ataparme a mí la boca, ¿por qué? Si yo en ningún momento había defendido esa parte en el video que está, y es más, lo voy a fijar ahorita en la tarde, ese video. El video, se fijan, fue una entrevista que le hice a Vigón el 6 de febrero, donde yo literalmente defiendo las cuestiones de mi país, de Guatemala. No se tocó temas financieros en ese en vivo. Por otro lado, cuando él habló de filtrar esos audios, esa es una cuestión de él, y yo también estoy en el punto de que no estoy de acuerdo en que se filtren conversaciones privadas, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna excusa. Me parece que no es ético. Sencillamente, en eso me mantengo. Pídele disculpas. Yo, disculparme con Vigón, ya dije, ni que fuera el gobernador de Illinois. No, no pienso disculparme. No se trata de nacionalidad, Aurelio, se trata de calidad, moral. Yo creí que eras una persona sensata y creo ayudaría más a Rancherito si le exigiera. Es que yo no, mira, para comenzar, yo no soy el manager de Rancherito. Yo no soy su representante. Simplemente yo hago reacciones en esto. Yo no lo conozco a Silvín personalmente. Yo hago reacciones en Estados Unidos. Es lo mismo que hace Vigón. Vigón incluso ya fue a Guatemala. Ya estuvo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo no tengo, no se trata de nacionalidades, se trata de calidad, moral. Dice, bueno, en todo caso, mi amigo Rafael de Río, ¿qué calidad moral tiene entonces Vigón al filtrar conversaciones en privado? ¿Quién le puede confiar ahora a Vigón que le haya llamado o algo por el estilo porque puede filtrar las conversaciones? Eso no se hace tampoco. Si hablamos de moral, hablemos de los dos puntos. Hablemos también de la edad, hablemos de la madurez de cada uno de los dos. Vigón ya tiene toda una vida, por así decirlo. Aquel muchacho comienza a vivir. Creo que tuvo que haber sido de una manera distinta. La forma es lo que a mí no me gustó. La forma en que se hizo. La forma, la forma. Te quieres colgar. Ahora resulta que yo quiero colgarme de la fama de Vigón. Yo comencé haciendo videos sobre Rancherito, no sobre Vigón. La plataforma digital, ¿verdad? Yo comencé haciendo videos, reacciones aquí en Estados Unidos en enero, para que me sigan desde el principio. Yo no, no, y cuando, yo de hecho ni sabía de Vigón. Era tan famoso en Estados Unidos que nunca supe hasta que fue a Guatemala. Él fue a darse a conocer a Guatemala. Señores, no nos hagamos, que no sabemos exactamente a eso fue. A eso fue a darse a conocer y a ganar seguidores. No fue a otra cosa. Giovanni Alvarado. Señor Vigón es muy exagerado. Un señor berrinchudo, dice Julio. Sí, yo considero lo mismo. Se vio como que un niño mal creado, ¿verdad? Haciendo berrinche. Amenazo. ¿Por qué era una amenaza también? Amenazo con filtrar audio, ¿verdad? Amenazo con filtrar audio. Sí, es que me parece ridículo, honestamente, que un señor de la edad de Vigón esté haciendo eso en Estados Unidos. La verdad. Y por encima dice, voy a ir a Guatemala. Sí, no ha pasado nada. Dices, pues aquí no ha pasado nada. No, hombre, no. No ha pasado nada. Yo le recomiendo, Vigón, que no vaya a Guatemala. No debería ir a Guatemala. Al menos, no sé. No sé cómo después de todo eso todavía dice, voy a ir a Guatemala. Totalmente de acuerdo con usted, Aurelio. Es que es verdad, ¿no? O sea, qué hombre más berrinchudo, va. Voy a filtrarlo. ¿Por qué no esperó de aquí a septiembre? Octubre, ¿no? Tiempo al tiempo. Las personas a veces están ocupados o haciendo lo que sea. En todo caso, lo hubiera él tomado como una inversión, ¿verdad? Imagínese usted que se hubiese olvidado, no hubiera hecho el escándalo. Y a futuro, quizás si la carrera de Selvin despegara, él mismo en el escenario después le agradecería, ¿no? No son necesarios estos conflictos, mi gente. Esos conflictos de verdad no traen a nada bueno. La verdad, estos conflictos se ven muy mal. Yo me sentiría mal filtrar conversaciones de alguien de ustedes, ¿no? Porque muchos de ustedes me escriben por cuidado, me hablan, me dejan mensajes de audio y que yo esté diciendo aquí, miren el seguidor fulano, escuchen lo que me dijo filtrándolo aquí. Yo mismo me sentiría mal. Me sentiría, la verdad, muy mal hacer ese tipo de acciones. El día de mañana mi familia votará nulo, dice Únanse. Hay que votar nulo el día de mañana. Así que, mi gente, el día de mañana hay que votar nulo. Le mandó... Ahí la gente es la que está diciendo que le mandó. Bueno, mi gente, la gente manda porque quiere voluntariamente. Voluntariamente manda, ¿verdad? Así que manda porque quieren, no es porque los obliguen. Ese es mi punto. Ahí está la opinión de Ajanel Romeo Charly. Gracias a todos, de verdad, no iba a hablar del tema, pero como ustedes se calientan ahí en la red, él no habla mal de Guatemala, más bien habla de personas como tú que eres Amarra Navaja, dice Trini González. Los guatemaltecos tenemos diferentes opiniones. Sencillamente, sencillamente tenemos diferentes opiniones. Y yo opino que el Vigón, pues, simplemente fue a Guatemala a ganar seguidores. Vio la oportunidad perfecta para decir, aquí voy a ganar seguidores, ¿verdad? Porque los guatemaltecos tenemos un problema, ¿verdad? Llega alguien a Guatemala, si no es de nuestro país, lo vemos como casi le ponemos alfombra. Lo vemos como el gran artista, la gran celebridad de Chicago, y no llega a Guatemala. Creo que también tenemos que ver, hombre. Yo sostengo de que Vigón no es un gran cantante. O sea, además, ya tiene una edad que no puede tener. Un jovencito, un niño, todavía puede, pues, creo que mejorar su voz, su calidad, etcétera. Pero Vigón ya no está en esa edad. Ya está en edad de retiro. O sea, ya no puede. O sea, honestamente, seamos francos y seamos sinceros. Pero todavía hay muchos guatemaltecos que no, que prefiero. Por eso es que Guatemala está como está de la fregada. Porque seguimos con ese tipo de mentalidad, la verdad. Somos culpables también al recibir algunos como las grandes estrellas en Guatemala. Si es Vigón en Estados Unidos, no lo conocen tanto. A no ser que fue a Guatemala a hacer todo lo que hizo y ahora haciendo más escándalos para darse más a conocer. Simplemente, sencillamente, ¿por qué no utiliza su carrera y su talento para darse a conocer y no hacer todo ese tipo de escándalos? Sino que está utilizando como palanca, como escalera a los guatemaltecos para subir en las redes sociales. Sencillamente, tal como eso. Si no les gusta, pues, de mi modo. Pero esa es la forma como yo veo las cosas. Él no habla de Guatemala. Como que no vieron el video, creo. Ah... Repito, dice, dejar al necio en su camino. Dice, soy de México, pero no estoy de acuerdo con el señor 500. Escuche bien lo que está diciendo por ahí Lupe Espinosa. Ella también es mexicana. Yo tengo muchos seguidores de México también. Yo soy muy admirador de México, de su política, de muchas cosas. Lo he dicho, ¿verdad? De hecho, no pienso. O sea, soy muy admirador de México. Pero, obviamente, yo no me catalogo como Aurelio GT MX. O sea, el Aurelio GT Chapic mexicano. Porque yo me vería ridículo decir eso. Yo soy guatemalteco. Y el video tiene en su página que es el Chapic mexicano o el mexicano Chapic. No sé cómo le puso su página. No, hombre. No, hombre. Pero ustedes me están preguntando. Ustedes me están preguntando de que... Yo simplemente doy opiniones. Doy opiniones. Yo no le eché al pueblo de Guatemala a Villegón. Que dijo en un en vivo que dice que tiene el 85% de aprobación de los guatemaltecos. Según las encuestas del Villegón, él tiene el 85% que lo respalda de Guatemala. Que vaya a Guatemala a ver si es cierto. Que vaya a Guatemala. Vamos a ver si en el aeropuerto de La Aurora lo reciben con aplausos. En el aeropuerto de La Aurora el 85% de los guatemaltecos. Yo quisiera ver si es cierto. El único que tiene el 85% en Estados Unidos y el 90% de aprobación de los guatemaltecos. Ese es Pineda. Que no se esté comparando a Villegón. Villegón dijo en un en vivo de que él tiene el 85% de los guatemaltecos. Lo apoya. No exagere. Es una exageración. Yo creo que es lo contrario. Creo que si es que hay un 5% de los guatemaltecos es el único que lo sigue. Porque somos casi 18 millones de guatemaltecos. Así que no exagere mi amigo. No se pase de lanza. No diga que usted tiene el 85% de aprobación. Vaya a Guatemala. Es más. Vaya a Chiquimula. Mi tierra natal. Vamos a ver si allá tiene el 85% de aprobación que usted dice. Vaya a Villegón a Chiquimula. A ver cómo le va por Chiquimula. A ver si de verdad tiene. Le aplauden a Chiquimula. No, Rilo. Que te estaba exigiendo que le cumpliera el trato de palabras. Sí, señor. Pero eso no se hace así. Le voy a explicar, señor Rafael del Río, de la siguiente forma. Si hubiese sido Villegón en el caso, ¿verdad? Lo hubiese hecho de la vía legal a través de abogados o a través de notarios sin entrar en este escándalo. Hubiese, mis abogados, hubiesen llamado al representante de Rancherito, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Señores representantes, queremos tener una plática con ustedes. Lo arreglamos. Así se llama. Hay muchas cosas en Estados Unidos que se arreglan así, fuera de corte, se llama eso. Mis abogados o mis representantes llaman a los representantes del artista y debajo de la mesa se ponen de acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. Hicimos este trato, no se cumplió. Yo pienso ir a los legales si no se cumplen. Y entonces se ponen de acuerdo. Dicen, bueno, se pueden cumplirlo con ciertas condiciones, ¿verdad? O van a juicio, si es que es necesario ir. Así hubiera actuado yo, pero eso sin salir a lo público. Ya cuando se sale a lo público, se dice, se hace la publicidad o al acuerdo que han llegado. Así es como funcionan las cosas. Por ética. Uno no puede entrar en esto de filtrar información, sino que primero hay que hablarle a los representantes. Yo cuando tuve una entrevista con Rancherito, cuando estaba todavía, bueno, en la primera entrevista que tuve, lo hice a través de sus representantes. Estuve llamándoles para ponernos de acuerdo para la entrevista. Tardó mucho tiempo, como dos meses, más o menos, para tener esa entrevista. Lo hice a través de sus representantes, que es la forma correcta de hacerlo. O sea, ir directamente al artista en muchas ocasiones trae consecuencias como las que se están viendo. En todo caso, si yo hubiera sido Ollegón, lo hubiera hecho de esa manera. Mis abogados hubieran llamado a los representantes de Rancherito a explicar lo que está pasando, ¿verdad? Y quizás si no hubiesen escuchado esto, entonces ir a lo... Aún así yo no hubiera ido a Facebook. Yo no hubiese ido a la plataforma. No se ve ético. Hay gente que lo va a ver mal de todas maneras a Ollegón por haber hecho eso. Es decir, hay formas. Siempre hay formas. Hay que buscar la manera más ordenada y ética para hacerlo. Si yo hubiera sido mi caso, si en mi caso yo no hubiese llamado de forma directa, sino que un abogado mío hubiese llamado al representante a Guatemala por teléfono o se hubieran enviado detalles a través de email, conversaciones o ponerse de acuerdo, decir no queremos hacer este escándalo, vamos a llegar a un acuerdo. Así debe ser. Aquí en Estados Unidos hay muchos casos que se arreglan afuera sin ir a lo público, sin decir cosas en Facebook. Usted, hay problemas que los artistas han tenido que no se da cuenta usted porque los arreglan de esa manera. Así es la forma de arreglar los problemas privados. Ese es mi punto de vista. Así es como yo lo veo. El viejón de los dos lados se vende por dinero porque nadie lo arrima. Considero una parte que, sabe, el viejón a mí no me llamó por teléfono tampoco. No me hubiese llamado. Por ejemplo, si él estaba pasando esa situación, él vino a un en vivo que yo tuve, ¿por qué no me llamó para decirme eso está sucediendo, verdad? Llámale allá a Guatemala, a los representantes, aunque no era mi caso, pude haber mediado, pude haber mediado en la situación, si es que fuera el caso, ¿verdad? Yo creo que hay cosas en las que uno sí, mira, esto estoy viviendo, pero no se tiene que llevar a lo público. No se tiene que llevar a lo público. Yo tengo personas que en Estados Unidos cuando quieren un asesoramiento, me hablan, mira, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo también he hecho eso a gente de confianza, abogados o gente que sabe del tema. ¿Cómo hago? ¿Cómo lidio con esa situación? Y muchas veces hay abogados que te dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Hacerlo por la vía legal? Nunca te dicen, hazlo público, revienta esto en público. No, no es la forma correcta. Uno afecta a otras personas. Uno tiene que pensar también en las familias de esas personas, ¿verdad? Muchas cosas que se deben tomar en consideración. No es actuar a lo loco. No es actuar así a lo explosivo, ¿verdad? Porque a la gente le gusta el chambre y el chisme, ¿verdad? Y están prendidos, ¿verdad? No crea que toda esa gente en el futuro van a meditar mucho a esa gente. Eso es efímero también. Con esto no se puede ganar seguidores ni fama, tal vez, temporalmente. Pero eventualmente es como el karma, ¿verdad? Entonces, no, no, yo nunca estaré de acuerdo con esa manera. Siempre hay formas de hacerlo. Mi abogado le llama al representante de Rancheritos, llegan a un acuerdo, ¿verdad? Llegan a un acuerdo y entonces eso no sale a la luz pública. Pero según tengo entendido, no fue de la forma que se hizo, sino que todo salió a lo público rápidamente. En la entrevista que yo tuve primera con Rancheritos fue a través de sus representantes. O sea, fue a través de una comunicación a Cobán y de esa forma obtuve entrevistas. Luego, pues obviamente yo tuve, a través de mis contenidos, pues ya Selvin conocía mi plataforma, conocí mis contenidos y él venía a mis en vivos, literalmente él gustosamente venía. A veces, incluso en el último en vivo, yo no sabía que Rancheritos iba a aparecer en mi en vivo. De repente mandó la cámara para aparecer aquí en el en vivo sin que yo le haya obligado a que venga a mis en vivos. Yo no trabajo de la forma obligando a las personas, ven a mi página, ¿verdad? Dame publicidad, dame seguidores. No funciona de esa manera. No es la forma. Así que no le demos más vueltas a este asunto. Yo estoy llorando por 500 dolaritos. Me gustaría su número de cuenta para pagar. Ahí está alguien que está diciendo, Julio Pelicó, que él puede pagar esos 500 dólares, que le den el número de cuenta del señor allá en Chicago. ¿Verdad? En Chicago, Illinois. Ya mucha gente le ha dicho eso. Si era el dinero, ya se lo habían ofrecido. No, pero él dice que no. ¿Qué es la palabra? No, señor. Si era el dinero, ahí está el asunto arreglado, ¿verdad? Bueno, y si no, mándenmelo a mí, que yo sí lo recibo. Señor Julio, si no, mándenmelo a mí, que yo sí lo recibo. Son 500 dolaritos. ¿A quién más saludo en esta noche? Hay que defender lo correcto, Aurelio. Lo va a servir a rancherito esta lección. Ya he hecho varias y nadie le había dicho nada. Dice, hay que defender lo correcto, Aurelio. Es que eso es relativo, señor Rafael del Río. Cada quien ve las cosas como quiere verlas. Ese es un punto de vista suyo. O sea, que según yo, yo no estoy en lo correcto. Yo defiendo que sí estoy en lo correcto. Usted no es de Guatemala. Yo soy guatemalteco. Usted no es de mi país. Yo soy guatemalteco. Y si alguien viene y ataca a mí, yo, a mi país, pues lo defiendo. O sea, yo no soy un guatemalteco vendido. No me vendo. Si usted piensa así, yo lo respeto. Se respeta su opinión, señor Rafael del Río. Pero yo considero estar en lo correcto. Considero que no es correcto publicar conversaciones de mis amigos por 500 pesos. O sea, no está bien que yo publique información de alguien, de una llamada, de un audio, o solo porque yo entré en un berrinche que no me hacen publicidad. Si el señor Villegón no lo siguen, pues ha de ser por algo. Aunque Obama venga o el Biden venga y digan, sigan al señor Villegón, pues la gente no lo va a seguir. No es la forma correcta de hacerlo. Hay otras formas. Hay otras maneras. Ya lo expliqué. Hasta en el índole legal ya dije cómo era la forma de hacerlo. Sin entrar en estos dimes y directos, ¿verdad? Yo lo vi, pero en cuanto terminaron el video, lo borraron. Lupe Espinosa está conmigo. Borraron ese video. Porque ahí es donde estaban las pruebas de lo que había dicho. Dijeron, bueno, lo borramos. Digamos que ahora no les hemos dicho nada, ¿verdad? Pero como Aurelio reaccionó en Nueva York y dice que le lanzó a todo el país. Ni que yo tuviera 18 millones de seguidores aquí en esta plataforma. Eso es una exageración. Hasta un creador de contenido de Guatemala que no tenemos tan buena amistad que se diga, literalmente me defendió. Le dijo en un en vivo, no exageres, le dijo. No exageres, ¿verdad? Así que mucha gente por acá. Vamos a ver a quién más saludamos. Pero si va a agarrar fama, tenía que llevar dinero para comer. Si no, ofrecen comida. Dice, es que los turistas que van a Guatemala llevan plata. Porque, y luego vienen y dicen, guau, qué bonito es Guatemala. Qué hermoso es, ¿verdad? Porque disfrutan de Guatemala también por eso. Ah, tú eres una persona que no sabe ni lo que haces, dice Finirio González. Ah, bueno, es tu opinión, te la respeto. Es respetable tu opinión. Pero déjame decirte de que yo creo que sí sé lo que hago. Porque te voy a explicar que algunos, como yo conocía a Selvin, por ejemplo. ¿Cómo fue esto de las plataformas? Yo lanzo un video el 31 de diciembre de este año. El primero, una madrugada de enero del 2023. Y luego, tres días después, mi video apareció en las plataformas de Guatemala, del equipo. Por decir así, de rancherito, ¿no? Eso significa que la calidad del video era muy buena. No solo uno, sino varios. Así fue la manera de que yo los conocí. Dice que yo no sé lo que hago. Yo sí sé lo que hago, mi amiga. Y cuando alguien dice por ahí, no le hagan caso a los videos editados. Pues, ¿por qué no? Los videos editados es contenido de buena calidad. Es más, un video editado cuesta mucho trabajo. Yo estoy editando una horita de política que tengo dolores de cabeza allá porque le borro una escena. Grabo otro tema. O sea, grabo otra frase de lo que quiero decir y no estoy contento. Ya llevo como tres horas. Y yo digo, creo que no lo voy a publicar esta noche. Lleva trabajo hacer un video editado. Yo sí sé lo que estoy haciendo. No me considero que sea el mejor. Yo no soy el mejor. ¿Verdad? Simplemente soy único en lo que hago. Ustedes también son únicos en lo que hacen. Cada cabeza es un mundo. Y todos trabajamos de una manera diferente, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo en filtrar comunicaciones privadas. En eso no estoy de acuerdo. Ni aquí en Estados Unidos, ni en China, ni en Guatemala, ni en Rusia. Esa es mi opinión. ¿Verdad? Entonces, esa es la opinión que yo tengo. Entonces, sí sé lo que hago, mi amiga. Tú mismo pediste pruebas y mucha gente las pidió, dice Rafael de Río. ¿Cuánto pedí pruebas yo? Creo que está mal el señor Rafael de Río. O sea, que yo andaba detrás de eso. Miren, en este tema, ya Villón había dicho que él quería publicidad, ¿verdad? Entonces, había hecho un envío. Eso era normal, ¿verdad? Pero de ahí a publicar yo todo es como estar amenazando a alguien. Eso también es chantaje. Eso puede ser un chantaje del señor Villón a Rancherito. Entonces, si tú no haces eso, yo te publico las conversaciones en público. Eso se llama chantaje, chantajear a alguien. O sea, que si el señor Villón está acusando a Rancherito de eso, también él cae ahí en el chantaje. Porque si tú no vienes y haces el trabajo que te pedí, entonces yo vengo y te publico esto en la red social. Eso es como, pues es chantajismo, ¿no? O sea, chantajearlo a través de las conversaciones privadas. Debe ser. Aurelio, gente, sabemos claramente que el video que borraron, ahí está la verdad. Ellos lo saben muy bien, por eso lo borraron. Dice, sí, es que ¿por qué borraron ese video? La gente no se está cuestionando ese tema. Que ¿por qué eliminaron ese en vivo? Ahí es donde está. Ahí es donde está la evidencia de lo que se dijo en ese video en vivo de seis horas y algo. Seis horas y media, según tengo entendido. Ahí. ¿Por qué borraron ese video? ¿A poco se está borrando una evidencia? Eso es borrar evidencias para luego justificar y eso no se vale, ¿verdad? De luego yo reacciono después de lo que se dijo en ese en vivo. Yo edito mi video de la entrevista de la cual se supone que yo le lancé a todo el pueblo de Guatemala. Pero como Villegón dice que tiene el 85% ya, creo que está mejor que AMLO. Ya ni AMLO creo que tiene el 85% de aprobación en México. Él dice que Guatemala, el 85% de la población de Guatemala dice que apoya a Villegón. Ya ni Pineda tiene esa aprobación en Guatemala. A mí me causa risa lo que dice Villegón, honestamente. Bueno, dice Villegón filtró solo lo del trato y fíjate que tiene muchos mensajes audio y eso dijo que lo respetaba. Dice, también lo del trato debía haberlo respetado, ¿no? Porque eso fue conversación privada. Aunque haya sido un trato, era privado. No hay un convenio, ¿verdad? Oye, el detalle de anoche expliqué de que la verdad que hoy es por medio de convenios. A veces cuando se presta dinero hay que firmar papeles y está bien que lo haga la gente. Se cuida. Es importante que se haga, ¿no? Es importante. Vivimos en otra generación. Ya no es la generación de mis abuelos donde dice que se hacían un rito en la hora de que se prestaban y todo era así. Pero ya no vivimos esos tiempos. Hoy son tiempos diferentes, mi gente. Pídale disculpas. Yo no voy a pedir disculpas a nadie. Ya. Como dicen en Guatemala, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Yo no voy a pedirle disculpas a nadie. Si no te vamos a dejar de seguir, a todos los seguidores fieles. Pues haganlo. Yo ya dije que este es efímero. Este es efímero. O sea, este es efímero. O sea, que me está amenazando Johnny Alvarado, ¿verdad? Johnny Alvarado me está amenazando. ¿Por qué tengo que pedir yo una disculpa? No. Él defiende su posición y yo defiendo la mía. Cada quien piensa diferente. Cada quien tiene... Es más, fíjese que yo nunca le he dicho a los seguidores, dejen de seguir. Hasta yo los estoy siguiendo todavía. Y él me sigue. Es decir, son opiniones. Él tiene la suya, yo tengo las mías. ¿Verdad? Simple y sencillamente. No podemos estar de acuerdo en cosas. Nunca. Y que eso es bueno. Nos hace que el mundo sea diverso. Porque qué aburrido sería pensar todos igual como Villegón, ¿no? Qué aburrido sería el mundo pensar así. ¿Cuántas filtraciones de audio no habrían en las redes sociales si pensamos lo mismo que Villegón? Si pensamos de esa manera, ¿cuántas conversaciones privadas no filtraríamos al día en las redes sociales? No. Tenemos que pensar diferente. Yo pienso distinto. Y no voy a pedir disculpas por algo que yo no dije. O sea, o por algo que yo sé que no he ofendido a nadie. Ah, tú tampoco. Porque ni escribir puedes desde ahí. Ah, bueno, se están respondiendo ahí. Voto nulo, mi gente. Voto nulo. Voto nulo. Dice Panchito Aguilar García. Dice, pasa que Rancherito se hace el necesitado por esto y pide y dinero y todos están al lado disfrutando en restaurantes y exigiendo carros. Dice. Dice, pues no lo sé, mi amigo. Si tú lo has visto por allá, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Tú eres nulo. Dice, yo soy voto nulo. Voto nulo para Guatemala, mi gente. Para Guatemala. Hay que sostener la palabra, dice. Dice. Dice, ¿quién? Carlos Bach. Yo voto nulo. Si vamos con todo, vamos a ganar voto nulo, dice Pedro López. Sí, ese es un tema mejor, ¿verdad? Yo voto nulo. ¿Y a ti qué te afecta que quieras seguidores? No, bueno, es que mira, Trini González, te voy a responder algo. Todo el mundo tiene derecho a buscar seguidores, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Si Vigón es su estrategia de ganar seguidores a través de filtrar audios, ok, ahí los seguidores de él, ¿verdad? Ahí los seguidores de él. Solo que tengan cuidado que en algún momento les filtre a ustedes algo también. A eso, y si él quiere hacer eso, que siga. A eso se respeta su estrategia. Eso es respetable. Vamos, voto nulo. Saludos, Aurelio G.T. Carlos Santana. Gracias, mi amigo. Gracias, un abrazo para ti. Te agradezco por estar aquí. Yo soy admiradora tuya. Vieras, dice. Ay, no, dice Trini González. Bueno, si no eres admiradora mía, ¿por qué estás aquí? Me imagino que por algo estás aquí, ¿verdad? Así que te agradezco. O sea, que seas admiradora o odiadora. De todas maneras, se te agradece, Trini González. Yo nunca le digo a la gente, bloqueen a alguien o dejen de seguir, ¿no? Cada quien decide. Es libertad de expresión. Yo siempre sostengo que no debe haber censura. Que las personas tienen derecho a expresar. No estoy de acuerdo en que Vigón lo haya hecho de esa manera. Y ya lo dije. Pero él en su página tiene derecho a hacer lo que quiera al final de cuentas. Al final de cuentas tiene derecho. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, lo he venido sosteniendo. A ver, lo que tengo. Hoy no es para hablar de esa cosa. De él es lo más importante, pero Guatemala son las elecciones. Bueno, vamos a hablar de las elecciones. Nos dejemos un ratito. Ya estuvo. Caso cerrado, capítulo terminado, terminado, caso cerrado. Bueno, señoras y señores, mañana domingo 25 de junio son las elecciones presidenciales. Esta noche estreno un video editado hablando sobre ese tema. Va a ser breve, va a ser conciso. Y mañana a votar nulo por una Guatemala mejor, por una Guatemala diferente, por una Guatemala distinta, donde los guatemaltecos tenemos que elegir, entre comillas, a nuestras autoridades, porque creo que el sistema corrupto del país ya ha elegido por nosotros. Ellos ya saben quién es el que quieren elegir para presidente de la República. La única opción libre que nos queda a nosotros es votar nulo el día de mañana. Llámenle a su familiar, dígale que mañana rayen esa papeleta en absoluto para demostrar un rechazo completo al sistema corrupto de nuestro país. Háganlo por dignidad, háganlo por una Guatemala mejor, háganlo porque nosotros nos han quitado la posibilidad de elegir y de votar por la persona que nosotros queríamos en nuestro país. Así que a votar se ha dicho, pero a votar nulo en todo el territorio nacional. Reciban el caldo, reciban el dinero que le dan, reciban las láminas, pero cuando voten, no voten por ninguno de estos que representan a la mafia del poder de nuestro país. Más tarde tendremos un en vivo, vamos a hablar de nuevo de política, vamos a tener un video editado. Y recuérdense que mañana 25 de junio es un día de salir a Guatemala, de salir a votar, pero votar nulo. Hágase presente que su voz se deje escuchar por medio del voto nulo, que es una expresión de nosotros los guatemaltecos. Así que, mi gente, ya no hablaremos más de este tema, es caso cerrado, se los ofrezco. Aunque ustedes sigan comentando, ya no hablaré más sobre este tema. Hablaremos de la Guatemala, hablaremos de las elecciones presidenciales, hablaremos de todo esto que nos afecta, que nos compete a nosotros los chapines estar hablando en lugar de estar en dimes y diretes, ¿verdad? Ya es tiempo de que Guatemala tenga una mentalidad diferente. Ya es tiempo de que elijamos a un guatemalteco, a un ciudadano guatemalteco, que quiera ser presidente, que sea honesto y que confiemos en él, que puede cambiar la historia del país. No podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No tendremos diferentes resultados si votamos por los mismos. Si hacemos, seguimos haciendo lo mismo, Guatemala seguirá en esa misma dirección. Tenemos que ser completamente diferente en estas elecciones. Y el voto nulo nunca se ha hecho en Guatemala. Y esta vez puede ser una vez que pueda funcionar para nuestro país. Así que a todos y a todos los guatemaltecos, puede que estemos de acuerdo o no con el tema del Llorón 380 de Chicago, que a esas alturas para Guatemala ya no es absolutamente importante para nuestro país. Lo importante ahora para nuestros guatemaltecos es que estemos de acuerdo en que el voto nulo es la mejor opción para nuestro país. Si ustedes quieren seguir con el Llorón 380, siganlo, sigan llorando con él. Pero me parece que los guatemaltecos ya hemos decidido votar nulo en estas próximas elecciones, porque es la mejor opción para nuestro país. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este en vivo. Nos vemos más noches, si Dios así lo permite. Y esperen este video exclusivo sobre tema de política más noche, en esta su humilde página Aurelio GT. A todos los que nos siguen en esta página, muchísimas gracias. A todos los que nos tiran hey, también muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón. Les mando muchísimas bendiciones desde Nueva York, Estados Unidos. Hasta la próxima. Nos vemos más noche en un AGT Live from New York. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Chao.